¡Eso es! Al primer contador de historias Que tenemos esta noche Al señor Requena Venga Requena Requena ¿Gustas agua, refresco, cerveza? Agua está bien, bro Muy bien Empezando a ser Perfecto Requena Ya te has venido Ya te has venido Te iba a decir Ya has venido una vez a este formato El rato se sube bien relajado, ¿no? Sí Se va así, güey Ya has venido aquí a esto Ya sabes un poquito el formato Entonces ¿Esta historia te pasó a ti? Es correcto A ver ¿Haz un poco de cáliz? Sí, sí Un, dos, tres, sí Ah, perfecto Pues no finge la boda Está bien, vamos a hacerlo Bueno, pues ¿Puedes bajarle tantito a la música? Un chirrín, chirrín, un bín También No la quites, eh Este A la mitad Así, un poquito más Así Ameno Ándale, así Ameno, ameno Ameno Vamos a empezar entonces Requena, por favor Cuéntanos tu historia Claro que sí, pues Corría el año 2008 Yo era un imberbe de secundaria Y como morro, pues Este Estaba en búsqueda De una identidad propia Para no decir que Me hice metalero Te hiciste Te convertiste para siempre en metalero Es correcto Pero ya cambié Este Por lo que precisamente Les cuento a continuación Ok Yo era muy fan de una banda En particular Que era Slipknot Estos güeyes Que salen con máscaras Este Que eventualmente Fueron decayendo en su música Pero Pues las máscaras Y pues morro de secundaria Y dices Ah, yo Quiero dar miedo Porque soy gordo Y este Y si no doy miedo Me hacen bullying Sí, claro Entonces este Que sigas con una máscara Tal vez te iban a hacer Más bullying Probablemente Probablemente Sí pasó Sí, porque iba a ser un vato Con una máscara Pero tetas Entonces A ver No es una buena combinación Iba para mal Bueno El punto es que Pues yo Me consigo un póster De un último disco Que sacaron Este Las máscaras Eran más Este Escatológicas Una de ellas El baterista Que en paz descanse Yo y Jordison Que está viendo esto ¿Qué está con nosotros? Este Su máscara era Alucción a Jesucristo Una corona De espinas Y yo de que Malvado Esto ¿Dijiste malvado? Ok, está bien Sí, sí Ahora yo no más el bullying Oh, radical Genial Esto está electroperpendicular Chavos Quisiera decir que es broma Pero no Perfecto Entonces dijiste Oh, malvado Pero a la par de que Yo era fan Metalero De Slipknot Y todo ese rollo Yo estaba En el coro de la iglesia Viviendo una doble vida Muy bien Que miran Los del coro se meten a coger Entonces tampoco No hay No hay tanta hipocresía Sí, sí Bueno, digo No me llegué Tristemente no llegué A sus extremos Ok Por obvias razones Sí, claro, claro Entonces Pues básicamente Mi mamá Como buena señora Católica Dijo Me quitas ese póster De la chingada De la chingada De tu cuarto Y dejas de decir malvado Por favor Se dice A la verga Mijo No sea puñeta Ok Y yo dije No mamá Porque yo soy radical Y puse el póster Al pie de la cama Básicamente yo dormía En un cuartito chiquito Con una litera Gente pobre Como Harry Potter Hacia abajo de las escaleras De la chingada Sí, sí Y pues Yo tenía mi póster Y yo Acababa de salir de misa De hecho precisamente De tocar mi guitarrita Y alabaré a Dios Pero yo soy Slipknot Soy malo El vato Alabando a Dios A te creas Sí Espérate Luego Dios me hizo La te creas Ah, muy bien Este Ya pues me voy a dormir Domingo Este Era octubre Hasta parece cosa inventada Pero no era octubre Faltaban escasos 15 días Para Halloween Y Perdón 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 Y luego wey Y básicamente Ya me voy a dormir Y como eso De las 4 de la mañana Siento que me hacen asir De que me estrujan De que estás bien Y es mi jefe Todo pálido Oye Pero asustado Tal cual Me levanto yo Y veo El cobertor En el que estaba dormido Y el cuarto Estaba todo lleno de sangre Verga Ok Te decían malvado Dijo Hay sangre y miados Y otras cosas Pero esas salen Con luz ultravioleta Este Y me acuerdo que Bajó la temperatura De chingadazo Estamos hablando que De a 17 grados Estaba casi a 5 grados El cuarto Nada más mi cuarto Nada más tu cuarto Nada más el cuarto De toda la casa Y no hacía frío Y no hacía frío afuera Y no hacía frío Era ese día Pues todos ubican Aquí en Monterrey Que hay un día en octubre En el cual empieza El aeronazo Y ya empiezan a bajar Las temperaturas Pero ese día apenas Estaba empezando el aeronazo Y el cuarto estaba al lado Y yo no tenía muy espíritu No había para tanto Entonces mi papá De que qué pasó Está todo ensangrentado El cobertor Para ponerlo así gráficamente Parecía que habían Ganado un pedazo de carne Y le habían hecho así Ya Gotitas de sangre Vaya no era como Que el chorro Había un chorro Así como en la película La de Freddy Krueger Cuando la morra Acá está toda embarrada El cuarto ¿No se la vieron? Recomiendo Tú agarraste algo con sangre Y dijiste Así el cuarto blanco Y la cama Y el cobertor Principalmente el cobertor Y el póster Y está Cabrón Yo me levanto Y dije Ah no espérate Dios Este era por pedo Ok Había alguna herida En ti O algo que pudiera decir Ah mira Te viniste Te viniste de sangre De hecho Yo tenía Ahí en ese momento Tenía un hamster Y lo primero que me paré Que el pinche hamster No haya venido Madre Me paré Y dije También es mucha sangre Para el hamster Y el hamster Hablando acá Le veré a un tío Ah mira el hamster Está corriendo para atrás Pero bueno Normal Entonces este Yo quito el póster A la chinga Y dije No este No es cierto Lo quito Y en ese momento Empiezan a huyar Todos los perros De la colonia No a ladrar Desesperados Como cuando Un rotero O sea Como cuando pasó Un tren O sea Llorido De todos los perros O sea Como todos diciendo Cula Si básicamente No que no Puto Entonces Quito yo el póster Y dije Ah pues a mi Mi religión me ha enseñado Que al diablo Se le trata con fuego Entonces Agarro el póster Y lo que Y se tiene mi casa Soluciones radicales Para momentos radicales Entonces este Prendo el póster Y pues generalmente El humo Al menos Que yo no soy tanto De química Pero que yo sepa El humo cuando sale Oscuro Aquí el humo Era rojo 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 Claramente rojo Dije la tinta A lo mejor Este Una reacción química De la cual no desconozco Soy pendejo No sé química Entonces Pero el humo Y en ese momento Lo menos que iba a pensar Es no mames Que que elemento es este Si claro Estabas todo cagado Si si Es el elemento malvado Elemento D del diablo Interesante Radical Ahí lo radical Se me fue por el fundillo ¿Qué mueves de desmadre Empiezan a llorar Más fuerte Los perros Estoy hablando Que esto fue Cuatro y media A cinco de la mañana Entonces Ya me ¡Estamos Elizabeth! Total Ya me Suelto a la chingada Esa es madre Me voy al cuarto De mis jefes Y ahí en la cuarto De mis jefes Como buena casa pobre No hay mosquitera En la ventana Y me asomo Porque pues Mi mamá De que oye Están llorando muy feo Están llorando muy feo Los perros Y se asoma Y me asomo yo Y a la distancia Hay un parquecito Con unos 20 pasos No sé yo Perdón Antes de continuar Porque no sé si lo Si lo comentaste Se me olvidó ¿Qué horas eran? Más o menos Estaba oscuro Estaba oscurísimo A ese pedo Nomás vienen Los del jale Que dejan A los autobuses Y había un güey En el parque Sentado Viendo para la casa Hijo de tu puta madre ¿Y cómo era esa persona? ¿Te acuerdas un poquito? ¿O nomás había La silueta? No me acuerdo Perfectamente A ver Era un güey Delgado Cara larga Estaba así Como No sé Pose formal Por así decirlo Así Y viendo por la casa Vestimenta ¿Qué tenía? Saco y pantalones Digo Si eres alguien De Sanborns ¿Qué andas haciendo Ahí a esa hora? Sí, claro ¿Qué estás haciendo aquí? O venía como de una boda De un súper amanecido Quiero creer que yo Mamá Me salió humor rojo Desde esa casa De la verga Sí Un San Petrino Que fue a conectar piedra Allá al barrio Digo Es solidaridad Muchas cosas pueden pasar allá Joven Viejito Un güey Entre los 30 ¿Por qué? Porque básicamente Es ya la gente Con la que convivo Y así se ven Así se ven Bien idos Bien idos Ya A las 4 de la mañana En parques Total Ya Ni de pedo Me volví a dormir En el cuarto No me metí Como hasta Las 2 de la tarde Que dije Pitos que voy a oscuras Y voy Y el cuarto Seguía helado El cuarto Seguía helado Pinche hamster Ya bien tieso Sí, sí No, el hamster En su pedo Corriendo para atrás Y ya Yo pues dije Que pedo En chinga Abrí las ventanas Dije que entre luz blanca Ay güey Háblenle a Dios Este Y agarro el cobertor Y lo extiendo Y veo que es Yo sé que suena mamada Pero neta Pasó Es una cruz De sangre A la verga ¿Al revés o normal? Ahí te va Cuando yo la levanto Dijo Ah, una cruz de sangre Dios me protegió Pese a mis mamás Y yo de que Mamá Y esta cruz En vez de una rosa Y esta cruz Y mi mamá de que A ver Y acomódatelo Como estás tapado Y yo No digas mamá Hijo mira Mi hijo está al revés Y abajo dice Malvado En sangre Sí, malvado Radical Radical Y yo de que Ay hijo De su chingada madre ¿Cuál fue la siguiente decisión? Ir con el padre más cercano Y borrar todas las canciones De metal que tenía Este Ya el padre Pues su solución fue Padre nuestro Y vámonos Paracetamol Es lo mejor De la iglesia católica Una Pepsi Vámonos Es lo mejor De la iglesia católica Puedes tú confesar Un asesinato Y te dicen Mira güey Si te va a costar Unos 15 padres nuestros Hermanos Pero bueno Sí, luego Oye pues Total Ya ese cuarto Quité todos los pósters La sangre Y tal Y se ve una Cruz O sea Marcada Claramente Era una cruz Tal cual Sí, sí Digo Mencioné que al principio Parecía que al cuarto Le habían hecho así Con un pedazo de carne Y dije Y sí Mis jefes Si querían darme una lección Se pasaron de riata Sí, sí Hasta la fecha Ellos me dicen A Chile Nosotros no fuimos ¿Por qué? Porque no tenemos Para desperdiciar carne Sí Sí, no Creo que tu jefe Se levanta a las 3 de la mañana Con un pedazo de bistec Si hubieran sido frijoles Descongelando Frijoles en todo el cuarto Tal vez Oye pues Total Este Ya Digo La cruz era como si Lo hubieran hecho Con la pintura así Pero era sangre Porque ya es que la lavas Y se queda así cafezoso Si has matado a alguien Que no lo he hecho Este Queda cafezoso Ya pasó ese rollo Todo se acomodó Como unos 5 años después Al vecino de atrás Se le queman la casa El vato era tapicero Este Algún güey que aventó Una colilla de cigarros Estaba Una fuilla de gas Prendió todo el pedo Valió verga Yo estaba dormido en el cuarto Y no era malvado Él era maderero Jesús era maderero Obviamente Era bueno El pedo es que Se le prende la cama La casa a este güey Yo empiezo a escuchar El desmadre Señor que pedo Ya me levanto todo pendejado Era 25 de diciembre Este Y era como que Ok Que manera tan rara De despertar a navidad Ya Mi jefe En calzones Echando agua Por el patio Los vecinos Aventando cubetas Los bomberos en chinga Pero había un cuarto Pues esas casitas De infonavit Hay cuartos que Las ventanas quedan Una con otra Yo de que Que pedo Que está pasando Y volto a la ventana Que da ella mía Y veo al mismo pendejo Que estaba en el parque El mismo güey El mismo güey En el parque también Adentro de la casa Adentro de la casa Mientras estaba quemando El vato estaba Y ahí está O sea no era como Que se ve No 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 Te estoy hablando Que la distancia Entre la ventana De ese güey Y la mía Es de aquí Al segundo minisplit Ya Ahí está Ahí está De hecho Está comiendo papas Y este Y lo vi Que el vato Igual así Y yo Hijo de tu puta madre ¿Y te hizo algo? No Nomás se me quedó viendo Me acuerdo muy bien Que hizo algo El vato Bien incomodo Como que se está quemando La casa Está cabrón Estacado Tienes una escalera Una roquita Que te sobra Echale agua Y ya amaneció Fuimos a ayudar Buenos amaritanos A llevarle al señor Que está todo quemado Feliz navidad Gracias Estaba todo vendado Con el ojo así Nomás A esa gente No le dices feliz navidad Otro día Dile un llamas a mí O algo así Llamas a mí ¿Qué se puede esperar De alguien Que en un funeral Al despedirse Dijo que la sigan pasando bien? Sí Entonces Eso no es broma Entonces Ya Años después Unos dos años Le pregunto al señor Oiga Usted Tiene un hijo Que le guste pasar el parque O que le gusten los incendios Estar ahí muy tranquilo Ay Juan El vato Y me dice El roco No Aquí Nomás vivimos Mi señora y yo Ándale Oye Y nada más Una pregunta ¿Cuándo lo viste? O sea Lo viste al vato Y el vato Está así como Que wey Que raro ¿No? Y... Como una sitcom Upsi Lo volví a hacer Pero y luego Lo dejaste de ver Te fuiste Te dormiste O se fue el vato Se metió al fuego ¿Has visto esas transiciones pedorras De que cuando está alguien en una escena Y pum Desaparece Sí Así Ok Ya El wey no caminó No me volteé Digo Estaba todo petrificado Este Viendo al mismo wey Y el vato Ya Qué loco Y esa fue la última vez Que viste a este sujeto Bendito Dios Gracias a Dios Gracias a Dios No sé No lo has vuelto a ver entonces No No, no, no Y tampoco es clip Ay, muy bien Viva Dios ¿Tienes alguna conjetura? Algo que te hayan dicho Ya es que en las películas Siempre te ponen que van con una viejita De que en una casa del centro Y de que Ah, sí Ya se va a dar Tu amor Ah, es por cual al ver Sí Sí me dijeron Que fue por haberle pegado a la mamada De que yo escribía Los metados pentagramas En las libretas Ah, ya Pero decía yo wey Esa es la marca de la banda ¿Y qué te dijo eso? Un morros Un compa No, fue una doña De esas señoras mágicas No, pues le pegaste la mamada Mijo ¿Qué andas haciendo Dibujando esas mamadas? Sí, básicamente dijo No, por pendejo Sí Ándale, sí Ándale jugando Pues bueno mi Requena Muchas gracias Fuerte aplauso para Requena Gracias De la primera historia de esta noche Gracias, carnal Gracias, gracias Pues yo fíjate Que voy a llegar ahorita a la casa A dibujar unos pinches pentagramas Wey Porque nunca se me ha aparecido Ni vergas, Fabio O sea, no entiendo Lo he intentado Digo, no he intentado Dibujar pentagramas Pero son culos Ninguno se me pone enfrente Wey O sea, nadie ha tenido La dignidad De aparecer Y decir ¿De qué, Daniel? Si existimos Es que eres blanco, wey ¿Cuándo les pasa eso, wey? ¿Tú crees que es eso? Sí, nomás a los prietos Nos vemos cosas O sea, incluso ellos Refuerzan el sistema racista De que, wey Vamos a asustar a pura gente morena Este va a tu culpa Dedicar su energía En salvar a México Y crear empleos Y votar por el Partido Verde Los demás vamos A parecernos con todos los priistas Sí, sí Vámonos sobre los morenistas Y priistas, nada más Todos los de morena Pues bueno Vamos con la segunda historia De esta noche Entonces reciban Con un fuerte aplauso Al señor Belushi Fuerte aplauso para Belushi Gracias Belushi Gracias por acompañarnos ¿Qué nos tienes el día de hoy? Bueno Hace no mucho Estuve anexado ¿Cuál era? ¿Quieres agua? ¿Tú quieres agua? ¿No quieres cheve? Una chela ¿Puedes tomar cheve? Sí, Krico no Pero chela sí Ok Krico era tu El de Chavo del Ocho Tu antojo principal ¿No? Sí ¿Sí? Respeto Este ¿Tienes encendedor? Porque Sí Además no es para fumar Krico Ok No voy a hacer No El rato No pues como te decía Así con la latita No Este Hace no mucho Estuve anexado Y ahí En la primera semana Del anexo Te ponen En lo que vendría siendo Con las personas En privado ¿No? Ajá Para que te estén checando Los primeros tres días Porque si ¡Andale pinche marihuana! Vamos a checar ¿Qué traes ahí? Déjame te lo escargo Sí Este Ese vato es del anexo Con la cochonata Aquí Entonces Este Y el primer día Me contaron Que se pareció un niño ¿No? La típica historia Pendeja No Que se pareció una niña Pero me contaron la historia No Es que antes Aquí en el anexo De que Este Se podía permitir niños ¿No? Y ya después lo quitaron Porque pues adultos Con niños O sea Adultos, adictos y erizos Y niños O sea la peor combinación Sí, güey Bueno Me contaron la historia Una roquita, güey ¿Qué? El papá preguntándole al niño Que si trae un criquito Hay que le haya sobrado Pero bueno, perdón Pero entonces metían niños adictos Sí Metían niños adictos Y Lo que me cuentan Es que ese niño No soportó Pues las primeras Dos semanas De que estás todo ansioso Y se suicidó No soportó, güey No soportó No soportó No soportó Entonces Oye, la entrada Del anexo ¿No? Y la queso Y la queso Un quesito ahí ¿Va? Entonces No soportó Esta inventada Oye, el director Te recibe ¡Eso mamones! Entonces No soportó Y terminó Con su vida Sí Contaban la historia Bueno, esos güeyes Tenían el mame De que cada vez Que se aparecía Este morrito Pasaba algo interesante La primera vez El director bailando Orgía gay Así por los vestidores ¿Por qué? O sea ¿Cómo que cosas pasaban? La primera vez Que se apareció Se escaparon Tres personas Eso es muy interesante Y no muy paranormal Que digamos O sea Eso es muy mexicano Es que no era como Una entidad mala Por así decirlo O sea Se rompía como el molde De la normalidad De ahí, ¿no? Sí, simplemente pasaban cosas Ok Y luego la segunda vez Que se volvió a aparecer Se escapó el chapo ¿No? No No, la segunda vez Que se apareció Se murió el director El director El... Acá Ya El queso El queso El queso mayor El queso mayor El gruyere Yo decía Pues qué mamada ¿Y de qué murió? El director Sí, tampoco soportó Tampoco soportó Tampoco soportó El hijo de la chingada No, pero ¿a qué murió el vato? De un paro cardíaco Paro cardíaco Sí Entonces Yo solamente estuve ahí una semana ¿Por qué? Porque hicimos un mutín Y nos escapamos O sea, todos Eras tú de los tres güeyes Ah, mierda Piqué un vato O sea, la gente siempre termina aquí Confesando crimen Muy bien, perfecto No Un día antes de que nos escapáramos Era un jueves, creo No, un miércoles Un miércoles Entonces, este Yo había En la tarde Pues nos dan siestas Y así como niños de primaria Sí ¿Y estas? Sí, porque nos despertaron a las siete Nomás para mamar Y posiblemente no Mamar No suena tan mal, güey Nomás O sea Desayuno Y llega el vato Acaba ¿Qué es ese pinche desayuno? No Mal les vale que traigan hambre, eh Pendejas Émalos Pendejas Aquí nos avale el ayuno intermitente, gachos No, no Aquí puro keto Vámonos Después de proteína Nos despertaban a las siete para bañarnos O sea, cada quien nos bañaba en su pedo O sea Bueno, pregunta Del poco tiempo que estuviste ¿El trato era normal o muy agresivo? ¿De qué, hijos de la verga? Muy agresivo Sí A varias personas nos cagaban cigarros en la mano ¿A ti te hicieron eso, güey? Sí Me tenían en cuclillas así Así Porque estaba hablando durante dos horas Neta Y me quemaron cigarros y todo el pedo ¿Y tú mamando todavía, mierda? Mira, esos son huevos, ¿no? ¿Han visto el video del chavito? El chavito así que está así todo en algo Ándale así, güey Así, güey Ah, o sea, estabas pidiendo Unos bonles Estabas pidiendo bonles ¿Quieren bonles? Gánenselos Gánenselos El punto es de que yo decía Pues es una mamada, ¿no? Me dormí En la tarde Y soñé que justamente Yo estaba haciendo mis quehaceres Porque en el anexo te ponen quehaceres De que lava trastes y la verga Este Entonces Había un murillo jugando ahí Entonces Yo soñé Salud Salud Yo soñé Que este murillo me decía Estaba el anexo solo en mi sueño, ¿no? De que me dice Eh, llévame por un Alceven por una paleta Entonces yo, ah, bueno Y Lo llevé Nada sospechosamente Lo llevé Y pues me escapé De ahí Porque estaba solo el anexo Bien, barrio Ah, no señor Por una paleta Dale, aquí te veo Sí, güey Así Aquí te espero Así Y Ya En la noche Castigaron a unos seis güeyes Para que limpiaran El cuarto Nos dormían a todos En un pinche cuarto Éramos como 27 güeyes ¿En literas o qué? En literas, sí ¿Hacía calor en las noches? Bastante, sí Ok Entonces de repente Se quitaban la ropa y así Sí No está bien Nada, quiero saber Nada, quiero saber Había una duda Este Eh Pues Regresamos Y cuando regresamos Estos güeyes Estaban viendo la ventana Y justamente vimos Un piecito Que pues se iba para allá ¿Un piecito que qué? El anexo estaba así Como de que Había una ventana Ajá Y por arriba Te podías como que Ir Así O sea, no te podías ir Porque pues estaba la ventana Pero pues Estaba todo cerrado O sea, pero había Una ventana en el cuarto Ajá, sí Quedaba para afuera del anexo Sí Ok, y vieron un piecito Como que estaba subiendo Así por la ventana Sí, sí, sí Como que alguien Que hubiera trepado de qué Sí, sí, sí Y vieron así Nosotros llegamos De que no, aquí estaba el niño Y la chingada Y yo Están locos estos vatos O sea, ya están tocados Por la droga No nos podía tomar O por entre ellos también O sea, digo 27 salados Y luego Y al día siguiente Este Nos escapamos todos Y pues Perfecto Esa es una película Así como de Aventuras infantiles De que El espirazo del diablo El niño Algo importante El niño estaba gritando Nosotros estábamos Acá abajo El vato Un detalle súper importante Estaba sangrando El niño De hecho No, no, no Estaba gritando Yo estaba así De que Estos vatos Tienen como Mentalidad de 8 años Ando está gritando ellos Pero no O sea Dicían No, aquí había un niño ¿Tú viste el piecito? Yo vi el piecito ¿Tú viste el piecito? Así nada más Que se pegó Contra la ventana Y ya Sí ¿Y qué gritaba el niño? Al día siguiente Justamente Esos 6 güeyes Fueron los primeros En escaparse En la noche Justamente Nos escapamos los demás Porque un güey Le llevaron Un pollo asado Y le metieron En el culo Del pollo Ah, ok Dije Estos vatos Están entrenando Pal topo Le metieron Literalmente Era el pollo loco Le metieron En el culo Del pollo Un cerruchito Para que Es que no sé Por qué me da risa En el culo Del pollo Un cerruchito Para que abrieran El seguro Y una navaja Nada más para decir Porque tú cuando vas A unos pollos asados No te ofrecen El culo del pollo ¿Estás de acuerdo? Pierna, pechuga No te dicen De que quieres culo Ya me he comido Un pollo entero Y nunca sé En qué punto Me estoy comiendo El culo del pollo Pero bueno Al día siguiente Pues pasó eso De que nos escapamos todos Ah Otra cosa Otra cosa Es que se me va El niño mató a alguien No, no, no Tres personas Soñamos lo mismo Pero con sus respectivas Tareas De que un güey Limpiaba Barrilla Y luego Ahí estaba Se cogía el pollo El niño estaba jugando En la cama ¿Sabes? Y soñamos El niño El mismo niño De que tenía quemadas De cigarros En el brazo ¿Y qué era lo que gritaba El niño? Por un juguete aquí Estaba gritando Y así Fue lo que nosotros Escuchamos Estaba riquísima Estar aquí Ok Y entonces Lo que pasó En realidad Es El mismo río Estaba ¡Eso mamone! Soportan panzonas Este Y vieron el piecito Y así Al siguiente día Se escaparon Pésima seguridad Que manejaron En ese anexo ¿No güey? Porque dices que dos días Antes se habían Escapado ya Es que en realidad Las De estos Los baranditos No sé cómo se digan Los barrotes Los barrotes Estaban muy Flojos Muy flojos O sea Estaban muy delgados Ellos no lo podían romper Porque eran cricosos Yo también Pero estaba más fuerte No mames Ya Y estaba así Dándole patadas Y se aflojó tantito Y luego ya el güey Sacó la La El cerrochito Y ya Los cortó Sí No dilo Dilo por favor Eh ¿Mande? ¿Ibas a dar un detalle jugoso? ¿O no? No Está jugoso como ese pollo Pero bueno Ok Está bien No Pero sí Este Varias Varias noches Varias personas Que tenía Tenían Algo Que habíamos soñado Con el niño Y así Durante varias noches Y pues sí Ahora soy cristiano No pues ojalá el niño Siga apareciendo bien Macheín Porque Para que los Enderece a la juventud Para que les escapen De los gemelos de cigarro Belushi Un fuerte aplauso Señor Un fuerte aplauso Para Belushi Excelente historia Vamos a cerrar muy fuerte Este bloque Porque viene Uno de los MVP's De Comedia Paranormal Que siempre trae historias Pasadísimas de lanza Y quiero para invitar a la gente Si están viendo esto En redes sociales Si son de Monterrey Principalmente O de otros estados Si quieren ir a Comedia Si quieren venir a contar su historia Manda un mensaje A las redes sociales De Comedia Paranormal Para que puedan contar su historia Aquí tenemos ahorita personas Que nos han mandado mensaje Que ahorita van a subir Y va a estar muy interesante Pero bueno Después del comercial Clink Vamos ahora sí A presentar A el señor Fex Quiroga Un aplauso para Fex Por favor Fex siempre nos trae Muy buenas historias Está repleto De historias interesantes Paranormales ¿Qué dices Fex? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Ustedes qué pedo? Todo bien ¿Cómo están todos? Buenas noches Cuéntanos Fex ¿Qué nos traes esta noche? Fex eres creo que la persona Más salada Sí güey Pero más interesante Para contar de estos temas Mucha gente Me dice que Oye ¿Tú crees en eso? Le digo Pues que ya no es de creer O no güey Ya te ha pasado Ya ha pasado Pero Todos dicen Oye ¿Tú quieres que te pase En esas cosas? ¿O si buscas? Le digo No De hecho ahora Con Siempre con Con esto De TikTok Mucha gente Me escribió a mi TikTok Me dice Oye güey Vamos a un panteón No pendejo No quiero provocarlo Si estoy bien Gracias ¡Culo! ¡Culo! Ya no te sigo Sí pero Chingón Te quiero un panteón un día Hacer un show No estaría nada mal Eso es jugarle El superverga No, no Es que te lo juro Yo por más cosas Una vez Según esto Dicen que aquí De repente se aparece Típico Una niña Siempre tiene que ser Una niña No sé dónde está el diff Pero bueno Pero siempre Literalmente Le he gritado A los fantasmas Salgan culos Y nunca se aparece nada Entonces Es pinche tío borracho Navidad Te lo juro Y nunca se me ha aparecido nada Llego a jugar Ouija Tampoco ha pasado nada Entonces no estaría mal Un día Hacer un show En un panteón Para ver si Por fin me pasa algo Está de chido Muertos La siguiente semana Que ojo Ya no más antes De arrancar la historia De Fex Dicen que cuando Se aparecen niños En una casa No son niños Son demonios Ah sí Son demonios Tomando una forma De lo más inocente Para que tú puedas Conectar con ellos Y les des entrada Y te lleva la verga Ya perfecto Sí Pero bueno Fuera de información Nutritiva Vamos con el señor Fex Quiroga Adelante Fex Va Esta historia Que les quiero contar Es del 2020 Ya En pandemia Sí Creo que fue 2019 2020 Ustedes van a reconocer Ahorita por un suceso Que pasó Yo ya había dejado De trabajar En la morgue Porque ya Ya desde la última vez Que vimos ese caso Que me dijeron Que ya no volviera Pues ya no volví Sí ya A la verga Entonces Nos invitaron Vayan a ver los casos No sé si los han visto Pero las historias Que cuenta De cuando trabajó En la morgue Están especiales Perdón por la interrupción No se suben Gracias por el comercial Este Entonces Pasó No sé si recuerdan Que hubo un motín En el penal de Topo Chico Sí Pues resulta Que hubo muchos muertos Ajá Entonces Esa morgue Es donde llevaban A toda la gente Que pues no tenía seguro Ni nada Porque era Por así decirlo Para estudiantes O con Estaba costeada Por gobierno Y por muchas asociaciones Que pues para evadir Y pues esas cosas Se va a escuchar Mamón Pero era la merma Sí, sí, sí Ahí mandaban la merma Todo lo que les sobraba Entonces ya me hablaron Como Como con gente Con experiencia Con experiencia En qué ojete Nadie nos enseñó nada En ver fantasmas Fex Vámonos Entonces Ya me hablaron Según esto Ya como alguien Experto Alguien ya con Con meses Porque en realidad Duré como dos meses Ahí tres meses No me considero Alguien que dura Tres meses en el jale No lo puedes poner En el currículum Estás de acuerdo No, no es currículum Pero a lo mejor En la morgue No pasa de que Hay mucha rotación Por lo mismo Puede a lo mejor Que de que mesabas Tú eres un veterano Un viejólogo Marco ¿Cuánto llevas? ¿No? Cinco meses No, sí, sí Hay gente que ya lleva Tiempo ahí Y es la morgue No es teleperformance Estamos de acuerdo O sea Aunque estés tres meses En la morgue Tienes que sacar La buena experiencia Bueno, ya lo voy a poner En el currículum Nunca lo pongo Por favor Entonces fuiste tú A esta morgue Sí Y ya tenía Ya tenía estudiantes Ya tenía estudiantes Entonces De ahí es donde Es donde tú dices De que puedo hacer Las cosas correctas Empezar a enseñarlos bien O hacer lo que hicieron conmigo Opción B Siempre Sí, sí Les empecé a contar Historias de terror Aquí la muerte Siempre está Y los borros malvados No, pues Hay cosas que siempre Te cuentan en la morgue De hecho Está bien chido Que cuando eres estudiante Y llegas Siempre Pues Los que no saben Van así con un viejito Y me acuerdo mucho Que estaba un señor Ya grande De ahí de la morgue Y les empecé a decir No chavos Pues aquí hay que tener cuidado Si escuchan palabras No pasa nada No les hagan caso De repente Los cuerpos Se paran Se sientan Se hacen un cafecito O sea Es totalmente regular Y eso El primer día acá De inducción Sí Lo gracioso es que Ese viejito Era el guardia O sea Y ojo Si van a cagar No pongan los papeles En el baño Saludos Por favor Cierren la puerta De hecho Porque siempre Hay una pregunta Que dicen Oye ¿Por qué la morgue Tiene la parte De los cajones O del refrigerador Porque tiene cerradura? Ah Sí cierto Sí cierto Sí 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 Y suena De que Pero es para que No se robean las cosas Ya después nos dijeron Ah ok O para los cachondones Sí no Falta un cachondón Para los románticos Para los románticos Entonces Ese día que fue el motín Empezaron a llegar Muchos cuerpos Muchísimos cuerpos La manera en la que Reciben los cuerpos Son en las camionetas blancas Las típicas de la Cenefo Pero eran La verdad no recuerdo Exactamente el número Pero en la camioneta Es un decir Caben cinco cuerpos Estaban metiendo De siete o ocho Para Para sacarlos Ajá Empezaron a sacar Todos los cuerpos Entonces Si ya ubican las bolsas Esas Y hay tres maneras En las que se debe Identificar un cadáver Que es Con la etiqueta Les ponen una etiqueta En el pie La bolsa debe estar Etiquetada Y tiene que coincidir Y que esté muerto Principalmente Preferentemente Y después de eso Pues tiene que venir El de donde llegó Entonces tú recibías Los papeles Y por la rapidez O porque era mucho El flujo de verdad En la que llegaban Empezaron a Dejar Y así Bolsas Bolsas Ya sí O sea Por lo mismo que había mucho Ajá No Pero y lo tanto Es que empezaron A dejar bolsas Ahí con las etiquetas Y ya no sabían Qué cuerpo Era cuál No o sea Sí estaba Pero no Después decían No después mandamos Los registros Y ya los identificamos Ya ok Pero o sea Lo que ocupaban ahorita Era que todo se determinara La causa de muerte Que ya tenías el machote Picado con picayelos Sí 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 por la técnica de topo Sí 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 Acuerdo que estábamos Viendo las noticias Y de que Ah mira A ver si los identificamos No ya jugando Adivina quién Con los cuerpos No hagan eso Está mal Era el de Tu personaje Lo picaron Tres veces ¿Eh? El de El video este viral El de El delmiro Era una verga Ah sí así era ¿Cómo se llamaba este vato? El que decía Ah Él entraba y salía Cuando quería Belisario Belisario Era una verga Si Hubieras a comer Que les haya tocado Elisario Una selfie La chingada Un video de whatsapp Como el de Valentín El de Elisario El de Elisario Y no era tan verga Hoy lo están jugando Adivina quién Con los cuerpos Si era tan verga Porque se murió Sí estábamos Ahí como que Identificando Entonces Pues digo Había alumnos Nuevos Y si se les pidió Mucho apoyo Ya sabes Vendiéndole la idea De que si apoyaban Les liberaban más rápido Las prácticas o el servicio Una pizza güey Final de la semana Les dejamos Coger algo Del cadáver Que quieran No Un pedazo de pizza De Costco Por cada cinco cuerpos Acá Entonces Neta Si llegó Un punto En el que Ya estaban Poniendo Las planchas Ya estaban Llenándome Entonces Mandamos A una chava Me acuerdo A que trajera uno Y de hecho Ya nos estaba ayudando El guardia Porque era cargarlos Para subir a camilla Moverlo Entonces Se dieron cuenta Que había una bolsa vacía Y nosotros De que no Pues Es una bolsa vacía No pasa nada Pues a lo mejor De la rapidez Ok Y yo creo que también En ese punto De chinga En el que están Lo menos que piensas Es algo paranormal No es sacarla Sí es de que No pues quítala O sea O brázanos Para que la vuelvan a llenar No creo que tu primera reacción Sea O sea pues no La de los alumnos La de los alumnos Si fue esa Si se empezaron a asustar mucho Entonces ya Nuestra labor fue Nuestra reacción era Nuestra acción Era decirles Que no pasa nada Se va A veces Pues le decimos Siempre Ellos son muy descuidados O sea no Ten más cuidado Como tú Debes tener cuidado Entonces Hazlo a un lado Bla bla Entonces así estamos Era ponerlos en camilla Entonces Antes de pasarlos a la plancha Los dejábamos afuera Esperando Entonces ponían Uno Hacíamos autopsia De volada Llenaba uno de registro Sacaba Y pasábamos así Nos iban como que En una tipo fila En una de esas Que ponen uno En la fila Le decimos Pasa el que sigue Y se asoma Otro chavo Y me dice No está Y nosotros De que Como que no va a estar Y Nos asomamos Y si no estaba la camilla Estaba la Bueno no estaba el cuerpo Estaba la camilla sola Y el guardia Fue al 7 Ahí viene Si fue Entonces lo que dijimos No no a lo mejor Otra vez de nuevo Somos muchos vamos Otra vez va Entonces cuando estábamos haciendo La autopsia Al siguiente Gritan Los dos Ya los Para que no estuvieran Los dos morros La chava y el chavo Ya mejor para que no estuvieran Así Esos dos los juntamos De que no pues estén juntos Para que mínimo Gritaron Y lo le decimos Que pasó Es que se escucharon Como un lamento Y nosotros de que En nuestras mentes Sabemos de que Oye si pasa No no pasa nada Que sea el gas No a veces Si puede ser el gas Puede ser incluso La misma imaginación O sea Si Estás en primer año Estás en primer año En medicina Y ves a 30 cabrones Tirados en un piso Pues si te va a causar Algo de impacto Claro Entonces le dijimos No pasa nada Le decimos Ahora mejor Para que no estén Los juntamos Nosotros vengan Se vamos a enseñarles A hacer O algo que no es de su grado Pero para que se vayan empapando Que ya era la autopsia Tal cual No pues pásenle Vístanse y todo Estamos haciendo La autopsia Y de nuevo Se empieza a escuchar Ahora lo escuchamos Nos dos De que se escuchó De que No puedo Y nosotros Se escuchó literalmente No puedo No puedo Entonces nosotros Me volteó Volteó a ver al otro doctor Y Pues como que no Oculo De hecho si fue algo así Fue de que Lo volteamos a ver Y seguimos Y luego de que Escucharon nosotros No no escuchamos nada ¿Qué pasó? Lo no Si se escuchó Nosotros No No pasa nada Vamos a seguir Entonces una de las chas Se empieza a hiperventilar En equipo no hay culos Les hubieras dicho A los culos No les hacen corrido No Se empezó a hiperventilar Entonces ya le dijimos No pues quítate Todo el equipo otra vez Y salte Respira Bla 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 Y le dijimos El chavo Vete con ella Y luego ya Estamos Si escuchas Si we Escucho bien clarito ¿Lo escucharon dentro del cuarto O por fuera? Es que no te sabía decir bien Porque En esa morgue Son de esos lugares Que son tan silenciosos Que escuchas el aire Entonces escuchaba mucho El El aire Lo escucho mucho El no puedo Pero bien clarito Y venía del cuerpo Que tenían ahí No 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 O sea Como que se escuchó Nomás Ajá También Entonces Lo que hicimos Fue Que no we Pues hay que Calmarlos también nosotros Si no vamos a darle cabeza Y empezaron a llegar Más cuerpos Pero empezó a llegar Más raza Entonces ya nos juntó Como que un doctor Fue jefe Y dijo No pues hagan equipos Y yo le iba a decir De que los dos morros Ya Chispanlos Y luego No Esos dos con ustedes Nos los pusieron otra vez Bien estorgosos Ya era Empezamos cuatro Y ya para la noche Éramos doce Y nos estaban diciendo No Y ustedes le están tocando Uno Los más Los más severos Los están llevando a otras partes Porque ya traían Pues armas de fuego Y todo eso El proceso es muy diferente Una autopsia A un cuerpo Fileteado Que pues nada más Filerado A algo que si tienes que extraer Un destrozado Que también es como Construcción a lo mejor No Acá Bueno Porque cuando trae un arma Pues tienes que determinar El calibre El donde fue la barra Balística Todo ese Todo eso Pues una investigación acá Es de que lo filerearon Vámonos Sí Tengo gente que nos aculan Entonces Ya los sacamos Y empezamos ahora Nos dieron como que Otra habitación Empezaron a adecuar habitaciones Porque no nos dábamos abasto Entonces le dije Esto chavos Vamos a hacer esto Vamos a empezar a dividirlos Le digo Busquen ustedes El dividirlos Ya sea por tamaño O algo Para que sean más rápido Y ahí nos empezaron a ayudar En una de esas Que estábamos trabajando Los cuatro en una mesa Vimos como literal Alguien O sea Una sombra Pasó de un lado a otro Y nosotros De que No No pasa nada Mi respuesta Son unos Ya bien normalizados Es don Raúl Es don Raúl No se va Ya es don Raúl Así decíamos Entonces Empezamos Seguíamos Pero yo ya estaba Con el doctor Diciéndole Ya muchas veces Me han pasado cosas Pero siempre es como Que ves de reojo Entonces A veces Cuando traes La cofia O así Ves el listoncito De aquí atrás Y te imaginas Como que hay alguien No No podemos voltear Exactamente atrás De nuestras cabezas Pero sientes Que hay algo ahí Y ves algo negrito Entonces Siempre pensamos Que es algo así Fex ¿Tú qué crees que sea? ¿A qué crees que Está causando Todo este tipo de fenómenos Que ya te han pasado En la morgue? Yo soy bien culo O sea No pero Si tú Digo Vamos a usar la imaginación Aquí wey Porque no puedes Tu interpretación ¿Tú qué crees? Yo sé que no nos estás dando Como que Es esto Pero bajo tus experiencias Tu raciocinio Tu lógica ¿Tú qué crees que sea? Te digo algo vato Yo soy el elegido Desaparece Flota Se pone el saco ¿No? Y se desaparece Se me olvidó mi cel No La verdad wey Trato de buscarle Toda la lógica posible Porque soy bien culo Sí Yo creo que por eso Me pasan esas cosas wey Que mi misma imaginación Pero ya llega un punto En el que dices Somos cuatro cabrones wey No Y ya hay como que El testimonio de alguien más Que corrobore que no estás loco Principalmente Ahora Ya era el tiempo de lunch wey Estábamos comiendo Nuestras campechanas De dos por veinticinco En ese tiempo Qué rico Y estamos comiendo Y se ve como La puerta Como cuando alguien Entra Y ve gente Y la cierra Ok Entonces estábamos comiendo wey Y yo vi así De frente Como alguien Abrió y cerró la puerta wey O sea no me viste La acción Ajá la acción Como Ajá Y dije es don Raúl wey Entonces yo me paré solo Así sin ver nadie Y no hay nadie No hay nadie Y en eso wey Se escucha Se escucha así wey Pero por arriba wey Y la morra gritó wey ¿Qué pasó? No pues es que Se escucharon pasos Y yo No de ver Hay ratas Ya buscando Hay ratas Pichos morros Bien inservibles Estoy loco ¿Qué? Bueno wey Alguien le bajó al baño Es don Raúl culero Ya El punto wey Más culero fue ya en la noche Cuando el vato grita Justamente en el baño Pero gritó así Como cuando Quieres gritar De hombre Pero no te sale Así Ajá Como que Asustado Como que trabado wey Y salió corriendo Sale corriendo Y nos dice Hay alguien en el baño Y nosotros No hay nadie wey Un mojón que Vámonos Entonces ¿Qué es lo que Nuestro raciocinio Como dices Ya dije No wey Pues ya está mal Pues háblale al que sabe Wey Don Raúl John Raúl Haciendo sombra Haciendo sombra Lo llevamos Ya fuimos Wey al baño Wey Pues resulta Que vimos unos pies En el En la toma De De aire Unos pies O Unos pies Marcas de pies La rejita Así es Literal ya era alguien Wey Era un reo Que se hizo muerto Wey Wey Leal Tenemos que ganar A la patrulla Y todo Wey Imagínate Oliendo Oliendo los mojones De toda la raza Wey El punto O sea Ahora le apodan En la cárcel El cacas No al vato No Estaba todo sangrado El vato O sea Estaba mal Vergueado también Por todo Si traía heridas Muy graves Se hizo pasar por muerto O quien sabe Si estaba inconsciente O algo No se Si los que recogieron El todo No hicieron Porque no que eran tantos De que sobres Vámonos Nada más de que Vámonos Ya Y entonces Ya mi deducción Ya armando Como si es ahí Así de que El vato llegó en la bolsa Se lo pusieron Y se paró Y se fue Y ya si era más Pues ya no quiero saber Mejor ahí lo dejé Y lo bajaron Y todos Güey Me gustaría Aquí así terminar De que decir No lo sometimos Güey Lo amarramos Pero no corrimos Si un vato Aguanta un navajazo Que no me va a hacer a mí No y dije O sea Pensamos Siempre en las películas Los loquillos Agarran bisturí Hay muchas cosas Con las que nos pueden matar Y aparte tenías Dos estorbotes Que eran los dos morros Que claramente No iban a tirar Ni un vergazo Güey Yo todavía me decía Es que usted no nos cree No 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 Sí es que Y los morros ¿Qué hicieron? ¿Se súper cagaron de miedo? Quiero pensar Güey Después Ya topándome Los ya más grandes Este Ahora son Mulder y Scully ¿No? De cada de los Ahora son comediantes ¿No? Este Sí Sí supe que Bueno el vato Sí me dijo Que la morra contaba De que no Sí Yo andaba acá Cállate Yo andaba bien bélica A mí me vale verga Pero sí Sí dijeron De que no El profe Fernández Es bien culo Y pues sí güey O sea no No tenemos Es que güey No hay que engañar Y ya esa era una Que les quería contar Eso mucho Pero no sabía Si era legal Contarla Ok perfecto Muy bien Gracias por confirmarlo No nos queremos No nos queremos Meter en problemas Y tenés otra historia ¿Verdad señor Fex? Sí Ahí ya terminé Esa historia Muchas gracias Por escuchar Un cuarto aplauso Para la primera historia Fex Va La La segunda historia También También me pasó a mí Güey chingado Yo era el reo Ya era Metieron a mi papá Al bote No Este Esto Empezó a pasar Cuando yo tenía Ocho o nueve años En ese tiempo Yo vivía en Santa Catarina Que ya es de ahí Es historia de terror Sí Barrio Barrio Bravo No yo vivía En Santa Y en la colonia Donde yo empecé a vivir Era una colonia Relativamente nueva ¿Cuál era? Portales Ah sí Se ubica Casiando los portales Sí Este Era relativamente nueva Esa colonia Y pues Lo que identificaba Era que pues La raza era nueva Y había mucha gente De mi edad Yo me acuerdo mucho Eso que Casi todos mis vecinos Eran de la edad Y como era Colonia nueva Pues Las casas Pues eran De infonavit Las barras No estaban levantadas Sí, claro Las avenidas Todavía no estaban concluidas Entonces Tú escuchabas mucho De que si alguien Hablaba en la casa De al lado Lo escuchabas O sea Era una La verdad Una colonia muy silenciosa Que todos escuchabas Si alguien pasaba en la calle Si pasaba Escuchabas El fex no vale verga Tenía ocho años Creo que si valía tantito Entonces Entre Te digo que Como la La colonia nueva Pues los vecinos Muy bien A fuerzas Como que apenas Estaban empezando A A crear una comunidad Ajá Crear una comunidad Y entre De esas cosas Que se platicaban Lo primero que salió Fue que una vecina Había fallecido Y todos De que Ah pues No nos hablamos tanto Como para Apoyar O sea No sabían Nada más No se indagó tanto Porque pues No nos conocíamos todos Pero a partir de ahí Como que De que oigan Pues hay que Unirnos un poco más Como cuadra Fue como un Una Un grito para Hacer la comunidad Entonces Falleció esta señora Pero a partir de ahí Ya se hablaron Un poco más las cosas Ya se había más Comunicación Y En esa semana Empezó Pues la misma gente Decir de que Oye Si vieron que Ayer una noche Había una lechuza En la cuadra De que Ah oye Hay una lechuza En la cuadra Ya sabes como son las señoras Entonces Ese fue el tema De la semana Y a partir de eso Che colonia aburrida A partir de ese suceso Empezaron a ocurrir Muchas Pues como desgracias ¿No? Desde Oye Que asaltaron a tal vecino Llegó golpeado A su casa No se si ubiques ahí Para pasar un monte Que es de la De la cuadra De Cloutier Avenida Cloutier Hacia abajo Si por donde está El bodega Donde estaba el bodega Ya mandamos a la chingada Un clip Porque ya hicimos Referencia local No, no pasa nada No pasa nada Bueno Hay un monte Y según el señor Lo asaltaron Lo golpearon muy feo Se están metiendo A robar a las casas Y otros empezaron A sufrir accidentes Si, que es la cultura De Santa Catarina Prácticamente Pero pues ya sabes Todo es la lechuza ¿No? Si, claro Pero pues yo tenía Ocho años Y todo esto Si me empezó Ay wey Están pasando cosas En la cuadra Y yo un morrito Así súper Ansioso Ya me generaba Así como que miedo Siempre fui muy miedoso Entonces Mi vecino Se llamaba Andresito De la casa al lado Siempre iba A mi casa Entonces Tío Como es una Una colonia chiquita Y casas de infonavit Se escuchaba Que corría Y tocaba Y ya sabías Que era Andres Porque escuchaba Desde que salía De su casa Las chanclillas No pasaba nada En esa colonia Sin nada que hacer Entonces Mira Ahí va el pendejo Andres Bien amargados Yo escuchaba Que corrían Y tocaba Y era el Andres No pues ya me voy a jugar Entonces Yo estaba así Algunas veces Ahí haciendo Tarea Y escuchaba que Pero no tocaban Y decía No pues No tocó A lo mejor Y la otra vez De nuevo Corrían Y no tocaban Ahí era cuarto De tus jefes Andres está aplaudiendo Entonces Ya la última Le dije Le voy a ganar Yo pensé Que me estaba Haciendo una broma Entonces Escuché que corrían Y yo Fui a abrir la puerta Y no había nadie Entonces Yo fui a su casa Y le toqué A su mamá Le toqué Pues para ver a Andres Y vamos a jugar Le toqué Y sale la mamá Y pues Como un niño Miedoso De que Oiga Es que Andres Me está molestando Y me dice No 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 ha salido Andres Aquí no vive Ningún Andres No Andres no existe No Lo que pasa es que Andres había Andres había roto el pie Ajá Se había roto el pie Y Ya le dije A mi mamá Oye Andres se rompió el pie Y luego si están pasando Cosas en la colonia A ver Si digo También Andres Corre descalzo El hijo de la verga También güey Esa noche Esa noche Este Yo tuve pesadillas muy feas Muy muy feas Me acuerdo Que soñaste No me acuerdo Pero yo siempre Tengo la mañana Cuando me siento mal O O Me duele la cabeza Siempre me ducho Entonces me acuerdo Que soñé muy feo Y tenía mucho miedo Entonces me Me metí a la ducha Así Era una casa Enforamiento Entonces el cuarto Estaba al lado La ducha Entonces me metí a la ducha Y no sé a qué hora era Pero recuerdo que anoche Me acuerdo mucho Porque Si me Me impactó mucho A pesar de la edad Que tengo mucho el recuerdo De que Me estaba bañando Con los ojos cerrados Así sintiendo el agua De que para calmarme Y escucho el Que corren Eso a qué hora se fue Más o menos Yo supongo que en madrugada Ajá Entonces escucho que corren Y tocan güey Pero ahora es en la puerta del baño Ajá Demasi Y yo nada más Me acuerdo que abrí los ojos Y en la cortina Nada más veo que hay una sombra Nada más veo que hay una sombra Y No sé si les ha pasado La parálisis de sueño Que nada más puedes ver Pero no te puedes mover Y que como que quieres gritar Entonces yo nada más Sentía que se iba acercando Y Alcancé a gritar Y ya nada más tengo el recuerdo Que estaba mi mamá Poniéndome fomentos De agua fría Porque tenía calentura O sea ya estabas en tu cama Ya estaba tirado O sea con mucha calentura Como que si le alcancé a gritar O no sé Y ¿Ese fue un sueño? No sé Pero ya estaba yo Con un nuevo fin Me acuerdo mucho ¿Y no sabes si tu mamá te dijo De qué güey Te agarré de la De que te estabas bañando No porque Nada más recuerdo que ya me van Al hospital Y me Diagnosticaron con apendicitis Entonces ya estaba Me acuerdo que Lo que yo escuchaba Que le decía a la enfermera No a lo mejor Está alucinando Por la fiebre Y dije Ah lógica Ok ya Que el culpable Es el chicharrón Sí Entonces Santa Catarina Entonces Me programaron Para cirugía Y Y ya Entonces ya iba Y Me acuerdo que tenía Mucho dolor en el estómago Mucho Mucho dolor en el estómago Y Me llevaban en No sé si ubican La 33 Que la parte de pediatría Para pasar a los quirófanos Hay un pasillo muy grande Me acuerdo mucho Que me llevaba la enfermera En la silla de ruedas Y yo ya iba Como que muy sedado O no sé Estaba viendo los focos Y veía que pasaban Y yo creo que Por la misma fiebre O la sedación En vez de verlos Yo como que iban pasando Los empecé a ver Como flachazos Entonces obviamente Dije Ay güey No sé si alguien Ha convulsionado aquí Que dices Que viene una crisis Yo Un vato en el piso Entonces Empecé Empecé Como que dije Güey Me va a dar Algo va a pasarme Empecé los El vato pillando el mesero Otro che Por favor Aquí me la dejas Perdón Y luego Puñete Eee Veo que me van llevando En la silla de ruedas Veo los focos Y en mi mente Se bajó la luz Y recuerdo mucho Que la enfermera Se detuvo Y dijo Esta va a ser Tu habitación Y recuerdo Que se fue la luz Y luego cuando Regresa la luz Tengo a la enfermera Viéndome Y dice ¿Dónde estabas? Porque no te estés moviendo No te vayas a ir así Puñetas Y yo Yo le dije Que la valga De hecho Si sentí mucho Si sentí mucho El cambio De que me sentía mal Porque cuando Cuando me empezó Así a mover Dije Ay güey Me sentí mejor Ya no sentía dolor Pero si me dijo Que a donde fuiste No te estés viendo así Y te perdiste ¿Cuánto tiempo Se volvió esto? Yo no pasó nada Ningún tiempo Así de que volaba Pero me acuerdo Que le habló A mi mamá Y dije Lo vamos a tener Que amarrar Si se sigue moviendo Y yo que no me moví Hola güey Es lo que quieres ¿Verdad pendejo? Que te amarré Pinche verga Bien sexuosa Pinche vergón Niño vergón Pinche niño vergón Tú todo pendejo Y con tu vergota Tú todo pinche cascudón Te amarro ¿O qué? Si sabías Que tiene portavasos ¿Ah? Ah Todo pendejo Ah sí Pinche logro Estoy hinchada la madera aquí Logro súper importante De comedia paranormal Qué estúpido Pero bueno Gracias Total Me acuerdo que ya me ponen En la En la cama Para retirarme el apéndice Y me acuerdo mucho Que me pusieron el de este Y me dijeron Vamos a retirarle el apéndice Este niño vergón Pinche cascudito ¿Quieres que te quite el apéndice? A mamadas Bien denso Bien denso La enfermera Total No sé Si han estado En cirugía Ponen la Como que El El gas de la risa Y te dicen Cuenta hacia atrás Sí Entonces ya con mi vista Nublada Empezó a ver la misma sombra Que estaba viendo En la cortina En la ducha Pero yo creo que era Donde entrecerraba los ojos Y yo me acuerdo Que lo hacía así Y me acuerdo mucho Que me decían Déjate Déjate ir Déjate Picho enfermero Déjate Cascudim Bombim Nada más yo Cuando desperté Cuando desperté Ya estaba En 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 una habitación Pero seguía sintiendo Mucho dolor Seguía sintiendo Mucho dolor ¿En la enfermera con un tubo Te gustó? Sin una pierna Para los que saben Un poco más Cuando alguien Lo operan Del apéndice Es una cirugía Muy ambulatoria Perdón ¿Qué es ambulatorio? Que es muy rápido La recuperación es rápida Es entrada por salida Y a tu casa Prácticamente Entonces La apendicitis Es una cirugía muy ambulatoria Le dijeron a mi mamá Lo único que tiene que hacer La condición para irse Es caminar Que camine un poco Y ya Yo le decía a mi mamá Oye yo tengo mucho dolor Me duele mucho No, párate y camina En esa misma sala Había otros niños Y yo los veía Que se paraban y caminaban Y dije Va, lo voy a intentar Donde yo me paraba Me dolía demasiado Demasiado Entonces No podía Mi mamá De que ya camina Para allá irnos Y yo de que Es que en serio me duele A las seis Es la pinche novela De hecho justo Me acuerdo mucho de esa hora Me dijeron Si para las seis no camina Es el cambio de guardia Ya se va a tener que esperar Hasta el otro día Y mi mamá De que camina No se ha chiflado Mira todos están caminando Y yo es que en serio me duele Mira, pinche Bueno Total ¿Verdad o qué? Total tuvimos que Tuvimos que pasar la noche ahí Porque neta no caminé Y me desperté de madrugada Pero por ejemplo Ah, bueno Continúa Me desperté de madrugada Porque sentí todo Que me había orinado Mientras la enfermera Otra vez tú Otra vez tú No, güey Donde Pinche verga salvaje Esa verga es mi traviesa En ese cuando Yo no pude dormir Esa noche bien a gusto Porque entre las cosas Que escuché Que mi mamá hablaba Con la gente y todo Y para seguir Con las cosas Que estaban pasando En la cuadra Mi papá había perdido Un dedo esa noche Ah, chinga ¿Cómo, güey? Exacto O sea, yo nunca supe Nunca supe Pero, o sea, perdí un dedo, güey ¿Cómo, güey? No sé Yo estaba en cirugía Pero, o sea, ¿no te contó después? No, ah, bueno Ya después me enteré Que fue con un accidente En una máquina Ok Pero, o sea, fue esa misma noche Qué loco, güey Sí, entonces Yo me acuerdo que no pude dormir por eso Dije, verga Por mi culpa Mi papá perdió un dedo, güey Sí, que a lo mejor estaba Este preocupado por ti Y la chingada, güey Entonces, yo me despierto Y digo, no mames, güey O sea, me mie, güey Y todavía Mi jefe sin un dedo, güey Y yo me acuerdo mucho Que volteé Pinche fex No te doy otro, no mames Yo me acuerdo mucho Que mi mamá estaba acostada Así como que en la cama Así recargada, güey Estaba miedo a tu jefa, ¿no? Que de que está Bueno Yo le dije Oye, ma Creo que me oriné Y ella dice Que no puede ser posible Cuando levanta la de esta, güey Estaba todavía no de sangre, güey La herida se me abrió Del apéndice, güey Oh, la verga Entonces, yo me acuerdo Que le Yo le decía Yo No, no fue caca, güey Yo me acuerdo Que le quería pedir Perdión a mi mamá, güey Y ya había perdido sangre, güey Entonces me desmayé, güey Verga, güey Entonces, de nuevo Fui a cirugía, güey Resulta que los pendejos Me dejaron una gasa adentro, güey Muchos pendejos, güey Y por eso me dolía el caminar, güey No estaba mintiendo, güey Estabas todo bergeado, güey Hombre, esa Fue la mejor navidad de mi vida, güey Porque yo le Ya Todos esos años Me le dije ¿Verdad que te dije que sí me dolía? Toda la culpa, toda la culpa, güey Y yo Yo vi un mamón con tus jefes ¿Y tú qué, pinche nueve? Ay, por los dedos, ¿eh? ¿Tú qué? Luego Ya Volvimos a la Colonia, güey Entonces Yo perdí como cuatro días Ahí en el DC Pues resulta que ya Se habían hecho más Amigos los vecinos Y la persona Que había muerto Se había suicidado, güey La señora Ya habían Ya habían indagado Que había pasado Se había suicidado, güey ¿Y saben por qué? Bueno, ¿cómo y por qué? Bueno, ya sabes que nunca falta la vecina Claro Brujo religiosa Dice Ella Ella nos ¿Cómo lo? Ella nos orilló a no sé qué Entonces Necesitamos bendecir su casa A matarla Otra vez Sí De que Empezó a hacer rosarios Y la chingada Y al último Hasta bendijeron su casa Fue un padre Bendecir la 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 colonia, güey Porque era colonia nueva Y nunca habían hecho eso Y se tiene que hacer No sabía que había un manual De Pues es Es igual con las casas, ¿no? O sea, cualquier lugar que vas a habitar ¿Qué? Sí Vaya Dentro del Folclor, ¿no? De Religiosas Pues bueno Si voy a estar en este lugar Pues quiero Darle su bendición ¿Cómo se suicidó? No, pues no sé, güey No sabes Güey, yo tenía una Yo tenía una gasa en la panza, güey O sea Yo estaba preocupado por no morir Ya, sí Gasas a Dios Gasas a Dios Y ya después hicieron una misa Me acuerdo que cerraron la cuadra Y todo el pedo Y ya, güey Ya de ahí Se limpió Decidimos mudarnos No, no, sí Ya nos quedamos ahí Y ya, no pasó nada Ya nos fuiste Uno, dos O se mudaron por eso O porque a tu papá le tiraban carro Le decían el frodo Algo así, ¿no? No, de hecho Ahí aprendí que Perder un dedo No te paga tanto limpi Te da como 10 mil pesos No mames Güey, es que también depende ¿Cuál dedo? El meñique Sí, hubiera metido la mano, jefe Sí, güey Este, güey El pulgar, güey Y pues ya Fue la historia Fuerte aplauso para Fex Quiroga Y para Daniel de la Garza Fuerte aplauso también Que estuvo aquí con nosotros ¿No cuentan más historias, verdad? Claro